El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, insistió en que se ha disminuido la intromisión de cárteles provenientes a los estados colindantes de Michoacán. Añadió que, tras su ratificación, trabaja en conjunto con la Federación para erradicar los grupos criminales que quieren operar en el Estado. Destacó que la Procuraduría continuará trabajando en la desarticulación de bandas criminales que operan tanto en la capital michoacana como en otros municipios y, con ello, disminuir los índices delictivos. Ayer lo platicábamos y nos comentaba que este trabajo es un trabajo pernagüente, es un trabajo que se tiene que realizar en todos los frentes y, en forma continua, generar acciones para evitar infiltraciones y, si existe presencia, pues trabajar en ese rubro. En ese sentido, dijo que el gobernador Silvano Aureoles Conejo le solicitará a los elementos de esta dependencia, se encuentren acreditados y certificados y sean capacitados para el nuevo sistema de justicia penal. Con imágenes de Ulises Hurtado, informo para Grupo Mármor Valerio Bachejo.